Nosotros como que no quisiéramos escuchar, decía, no hay nación en el mundo que se haya configurado, sino cuando el campesinado levanta la bandera nacional. Repartir democráticamente la tierra para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista. Y eso ni siquiera se ha hecho en Colombia. En Colombia nos han querido mantener, es en el feudalismo. En Colombia realmente nos han querido mantener, es en una esclavitud sin cadenas de hierro, pero sí con cadenas mentales y sociales. En una exclusión de las mayorías nacionales de las cuales hace parte el campesinado. Se nos creyó normal. Nos normalizaron como si eso ocurriera en todas las sociedades del planeta Tierra, el que tres mil personas tengan el 80% de las tierras productivas de este país y no produzcan una mata de yuca. Como si fuese normal el que las tierras fértiles de un país se dedicaran simplemente al poder y a la tenencia sin producción. Eso se llama irracionalidad, para no ponerle otro nombre. Una irracionalidad que se ha construido en Colombia, simplemente por intereses, simplemente por la idea del poder que nos dejaron los españoles, una idea feudal, anacrónica, la creencia que el tamaño del poder depende del tamaño de la tierra y que, por tanto, el Estado también se puede ver como una hacienda particular en el cual hay que cruzar cercas para entregárselo a cada familia de intereses particulares. ¿Cómo cambiar esa tenencia de la tierra tan anacrónica, tan irracional? ¿Qué es lo que ha generado la violencia al cabo de las décadas? ¿Qué es lo que ha generado la pobreza del pueblo campesino? ¿Qué es lo que ha generado de manera forzada o espontánea los éxodos internos del campesinado hacia las grandes ciudades? Esa tenencia de la tierra hay que transformarla a través de una reforma agraria. En campaña, cuando me fui a comer una deliciosa arepa boyacense por allá en Paipa, me entraron a la cocina orgullosos para ver cómo era que se hacían y miré el bulto de la harina de maíz y era made in Canadá. La arepa boyacense es arepa canadiense. Y así no se puede sostener un pueblo. Bueno, implica una reforma agraria. Los pueblos del mundo las han hecho. Muchos con revoluciones. Quien llega en un viaje aéreo a París, lo primero que se da cuenta del campo francés es que parece un cuadro de ajedrez hermosísimo, lleno de parcelas, no muy grandes, no muy pequeñas. Toda la tierra fértil de Francia. ¿Cómo hicieron eso si eran feudales? Su producto fue democratizar el uso de la tierra y a partir de democratizar el uso de la tierra, desarrollar industrialmente a Francia. Y podríamos hablar de los chinos y podríamos hablar de muchos lugares del mundo y encontraríamos un principio fundamental. Los países se han industrializado allí donde han repartido democráticamente la tierra. Repartir democráticamente la tierra para industrializar un país es el principio de la sociedad capitalista. Y eso ni siquiera se ha hecho en Colombia. En Colombia nos han querido mantener, es en el feudalismo. En Colombia realmente nos han querido mantener, es en una esclavitud sin cadenas de hierro, pero sí con cadenas mentales y sociales. En una exclusión de las mayorías nacionales de las cuales hace parte el campesinado. Volver la voz campesina otra vez, una voz sonante en Colombia. Las balas y la sangre silenciaron esa voz por décadas. ¿Qué es lo que yo busco? construir la alianza Estado campesinado le podría producir a Colombia su desarrollo económico, su industrialización, su democracia, su libertad, su paz. Porque aquí estamos hablando entonces de paz. Ana Arendt, decía, sólo que nosotros como que no quisiéramos escuchar, decía, no hay nación en el mundo que se haya configurado sino cuando el campesinado levanta la bandera nacional. La filósofa no estaba equivocado, lo había visto en Francia y en los Estados Unidos. Aquí al contrario, la supuesta nación lo que ha querido es enterrar al campesinado en el páramo, en el desierto o en una fosa común. Pues este gobierno del cambio quiere la alianza con el campesinado para que el campesinado levante la bandera nacional y podamos construir una Colombia. Una Colombia en paz. Una Colombia que se pueda llamar, como lo dijimos, para crear una esperanza, una ilusión, un horizonte, que se pueda llamar con dignidad, con acierto, con legitimidad, una potencia mundial de la vida y para la vida. Esta convención nacional dará sus recomendaciones, organizará su programa, sus propuestas, las escucharemos desde el gobierno. Pero fundamentalmente, compañeras y compañeros, esta convención nacional tiene que lograr que el gran grito campesino en todo el territorio campesino en todo el territorio nacional se escuche, alce la voz, aumente el volumen, hable como pueblo. Los días del movimiento campesino han retornado a Colombia. Bienvenidos a luchar juntos, a luchar juntos por una Colombia tan grande como el tamaño de nuestros sueños, una Colombia de gente trabajadora, una Colombia que sepa que sólo a través del trabajo es que se construye la riqueza, el conocimiento y que la riqueza y el conocimiento en toda la sociedad es lo que nos puede dignificar como los seres humanos que somos. ¡Que viva la Colombia, potencia mundial de la vida! Gracias.